La clase del día de hoy, y justo vamos a hacerle el tema de lo que es el plan de redacción, ¿no? Los exámenes de la UNI, bastante al margen de que se toma lo que es comprensión lectora, se toma también el plan de redacción. El plan de redacción, jóvenes, también incluye lo que sería, pues, es la comprensión de un texto, ¿no? Que en este caso ha sido desarrollado de una manera no convencional, o sea, está, este, de forma desordenada. El trabajo de nosotros es darle, pues, ese orden lógico, ese orden coherente, ¿ya? Entonces, vamos chicos a ver la clase del día de hoy, ¿ya? Vamos a compartir un momento, ¿ya? Correcto, ¿no? Vamos a ver. Confirma, por favor, si se visualiza. Voy a hacer ratito, voy a salir, ¿ya? Un ratito, chicos. Va a salir porque no me, no sé qué le pasa al, al sistema. Que está mal, un ratito, jóvenes. Vamos a cerrar la ventana y ya. Muy bien. Entramos otra vez, no sé por qué está con un pequeño, vamos a ver con nuestro texto. Texto, ¿ya? Un ratito, jóvenes. Correcto, ahora sí. Listo, entonces. Ahora sí, chicos, me dice, me, me confirmas, por favor. Correcto, sí, ¿no? Así se ve, ¿no? Sí, claro. Gracias, este, Fran, gracias, gracias. Muy bien, chicos, entonces, el día de hoy, como te comentaba al inicio, vamos a desarrollar lo que sería el plan de redacción, ¿no? Entonces, cuando estamos ahora, ¿qué es el plan de redacción? Vamos a ver. Por ejemplo, el plan de redacción sería, pues, a lo que, a una secuencialidad que tenga, que tenga un criterio que sea cohesionable, que tenga coherencia, que tenga lógica, ¿no? De todo un modelo sistemático, ¿no? Ojo que cuando uno, cuando uno ordena una oración, se hace, pues, en base a la, a la consecución de la idea o de la información que, en este caso, el autor nos ha dado, ¿no? Y siempre que es necesario, necesario en este caso, este plan de redacción para poder comprender, ¿no? Por poder comprender, en este caso, la información, el mensaje, el contenido textual que un determinado emisor o hablante nos va a hacer llegar, ¿no? Entonces, por eso es que los dos principios fundamentales de la comprensión lectura se aplica, pues, en este ejercicio de razonamiento verbal, donde vamos a ordenar, darle coherencia, vamos a darle secuencialidad, vamos a dar una interacción entre una idea y otra idea, de una información a otra información, ¿no? Entonces, hay formas de redacción, sí, ¿no? Cuando uno describe, cuando uno hace una exposición, una narración o una argumentación. ¿Te acuerdas cuando hacía los tipos textuales, no? Es en base a esto, pues, joven, ¿ya? ¿Qué más? Cuando se habla de, de plan de redacción, tenemos que ordenar un conjunto de unidades informativas, ¿no? ¿Qué ha pasado con estas unidades informativas? Que simplemente están en desorden, intencionalmente, se ha puesto en desorden para que nosotros tengamos que elegir con quién piensa, qué continúa y en quién termina, ¿no? Entonces, eso es para establecer, pues, una unidad temática, jerarquía de ideas, de estructuras de estructuras de un texto, una introducción, un medio, un cuerpo, un desarrollo o un final, ¿no? Una conclusión, ¿no? Siempre tienen más o menos las mismas características en cuanto a la estructura de la, de las tipologías, de los diversos tipos de textos, ¿no? La tipología textual. ¿Hay criterios para ordenamiento? Sí, ¿no? Hay, por ejemplo, de generalidad, de jerarquía, podemos encontrar también lo que sería, ¿no? Que se parte por la idea más general o más amplia y se concluye con la idea más específica o más, llámese, este, objetiva, particular, ¿no? Determina la idea, ¿ya? En cambio, cuando es por jerarquías, miren, ¿ah? Se parte por la idea de mayor importancia y se persigue con las ideas de, de menor trascendencia. Esto quiere decir que de acuerdo al texto van a haber informaciones, por ejemplo, de acuerdo a la condición, de una idea principal, ¿no? Un tema, idea principal, y luego vienen las ideas secundarias, ¿no? Y dentro de estas ideas también pueden haber aquellas ideas que realmente no tienen mucha relevancia, mucha importancia, ¿ya? Entonces, de esta forma también puedes ordenar un texto, ¿no? Entonces, acá haces unas especificaciones y acá viene la fundamentación y el desarrollo, ¿no? Lo que sería el desenlace. Hay esquemas por cronología, esquema de causalidad. De cronología es cuando se narra un hecho desde lo más remoto, lo antiguo, hasta lo más reciente, lo actual, ¿no? Entonces, a veces va del pasado hacia el futuro y se van a tomar en cuenta, por ejemplo, situaciones, fechas, hechos, ¿no? Porque eso es a nivel cronológico. En cambio, el de causalidad se establece, por ejemplo, vamos a ver, hecho más remoto al hecho más actual, ¿no? Cuando, cuando se dice de causalidad, se empieza citando, pues, lo que sería la causa, lo que va a originar algún tipo de acción, medida, consecuencia inmediata, ¿no? De un hecho dado. Entonces, acá se va a establecer ese orden. ¿Ya ves? Con efectos, ¿qué cosa? Un hecho desencadenante, un hecho, un efecto inmediato, ¿no? Consecuencia posterior. El esquema de la metodología. Por ejemplo, acá, se van a citar los diversos pasos o etapas que constituyen un determinado procedimiento. Todo un proceso. ¿Tú has visto cuando, por ejemplo, se hacía los textos de instructivos? Los de receta, por ejemplo, el de comida, por ejemplo, ¿no? Se hacía también en esa circunstancia, ¿no? Entonces, ahí viene a ser, ahí viene a ser de una condición previa a la implementación y una etapa final, ¿no? Esos textos instructivos. Vamos a hacer un ejemplo cualquiera, ¿no? L'Arcel en Sierra dice, ¿no? El nombre del grupo significa el arco iris. En francés, literalmente, el arco en el cielo. L'Arcel, dice en el cielo, es una banda de rock japonés compuesto por cuatro músicos en 1991. En su quinceavo aniversario, acogieron a más de 109.625 personas y vendieron las entradas en dos minutos. L'Arcel, en el cielo, dice, pone en marcha a el gran Cross Tour 1999, una serie de espectaculares conciertos que en sus últimas dos presentaciones acogieron más de 250.000 personas al aire libre en la vía de Tokio. Primer grupo japonés en tener un concierto en el Maison Square Garden de New York en el año 2012. Te pones, perdón, te pones a revisar acá, puedes ver, por ejemplo, en cuanto a lo que serían fechas, ¿no? 1991, 1999, 2012, ¿no? Cuando se origina este nombre, el arco iris. El Arcel, sí, él significa arco iris, ¿no? Que está en francés. Es una banda, ¿no? Que se forma, ¿no? Entonces acá en el orden que vamos a determinar va a ser, primero empezaríamos con lo que es la banda, ¿no? ¿Qué es la banda? Es una banda de rojo japonés compuesto por músicos de 1991. Luego va a continuar con qué, va a continuar con lo que sería, qué significa entonces este nombre de la banda, ¿no? Si hablas del arco en el cielo, significa arco iris en francés, dice, y hace mención que esa misma, esa banda, ¿no? Pone en marcha un gran, dice, cross tour 1999, ¿no? Donde va a tener bastantes presentaciones, ¿no? Dos para ser exactos, ¿no? 250 mil personas. Y luego, ¿qué es lo que menciona acá? Que este, en su quinceavo aniversario, acoge, ¿no? Y al final ya puede ser como una especie ya de conclusión que fue un primer grupo japonés en tener un concierto en el Madison Scott Gardner, ¿no? De New York. Ya cuenta, este ya es más adelante. Este como finalizando lo que sería esta expresión, ¿no? Esto se hace en base a qué? Aquí criterio cronológico, ¿no? Por el tiempo en que se desarrolla esto. Muy bien. Vamos a ver entonces. el método científico, por lo menos, ¿no? Dice método científico. Este acá también es por, de acuerdo al procedimiento, ¿no? Acá va a haber un proceso que sigue, ¿no? Entonces uno tiene que adecuar ese proceso. La experimentación, el planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, dice la conclusión, análisis de los datos. Cuando se habla de un método científico, es todo un proceso. ¿Con qué empezaría, joven? A ver, ¿con qué empezaríamos? A ver, suferencia. ¿Será con los, con las, con las cinco análisis de los datos, será? No, primero antes de analizar algo, ¿qué tienes que hacer? Primero es la idea, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, antes de hacer un método, el método científico establece que tú tienes cualquier problema, ¿sí o no? Perfecto. ¿Casa? Vamos a ver, empezamos con qué, con la dos, ¿no? Con las dos opciones, claro. Primero planteamos el problema, muy bien. Se plantea el problema y luego, ¿qué hace? Se formula recién la hipótesis, ¿no? Planteamente el problema, viene la hipótesis, luego se experimenta, se experimenta, ¿no? Para tratar de ver si luego se analiza esos datos y al final se concluye. Un secreto para todo esto. Siempre cuando hagas estos ejercicios de plan de razonamiento, orden de, como dice, de redacción, jóvenes, tiene varios nomes iguales, pero es lo mismo, ¿no? Lo primero que trata es de ver cuál es el primer elemento y luego ve cuál es el segundo elemento, o sea, el final, el inicio y el final. Teniendo esa relación puedes encontrar rápidamente la respuesta, pero que ahí también puede haber dos alternativas que sean esas respuestas, pero ya tienes solo dos alternativas con que puedes empezar a, empezar a, a formular tu respuesta. Vamos por el siguiente, ¿ya? Mira, la evolución de la Tierra. A ver, estas capas son más densas en el núcleo terrestre. La evolución de la Tierra está marcada por tres etapas, ¿no? La primera corresponde, dice, a ver, a la concentración y liberación de la energía nuclear. Luego, en las etapas de condensación, la materia se sitúa en capas concéntricas. Posteriormente se da el largo periodo de enfriamiento. Dice, ¿cómo evoluciona la Tierra? ¿Con qué empezaríamos? Mira, nos dan dos alternativas, con la dos o con la tres. Ya tienes acá una pista, un rastro verbal. Dice, dice, ¿será la evolución de la Tierra está marcada por tres etapas o la primera corresponde a la contracción y liberación? Ah, ahí sí vas a entender, ¿no? Que entre la dos y la tres hay una relación y la que sería primigenia sería la dos, ¿no? Ya está, con con la dos empezaría, ¿sí o no? Entonces, si es con la dos, eliminas las dos alternativas, la C y la E, te quedan las siguientes. Tienes dos, 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 uno, dos, dos, tres y dos, tres. Ahí está. Entonces, ¿con qué conllevaría? Mira, dice, la evolución de la Tierra está marcada por tres etapas. Si fuera la la tres diría, la primera corresponde a la contracción y liberación de la energía nuclear. Y mira con la una. Estas capas son más densas en el núcleo terrestre. O sea, ¿con qué? Mira, ¿con qué sería directo la dos? ¿Con la uno o con la tres? Hay una secuencia de ideas, ¿no? Te das cuenta, secuencia de ideas. Habla de A, secuencia sería B, ¿no? Entre la uno y la tres, más directo sería ¿con qué? Con la, con la uno o con la dos. Tú dime, a ver, a ver, marca. Más directo sería la tres con la, este, no, la tres no. La dos con la uno o la dos con la tres. Mira, porque también la, la número D también es la dos con la tres. Entonces, acá tenemos que eliminar entre estas dos. Pues yo te decía, empezamos con la dos. Si es la evolución de la Tierra, está marcada por tres capas. La primera corresponde, dice, a la contracción y la diversión de la energía será esa. O será la, estas capas son más densas en el núcleo terrestre. ¿Cuál de estas doce oraciones enunciados es la continuación de esto? Empieza a hablar de la Tierra con sus tres capas. Se está hablando de las, perdón, de las, por tres etapas, dice, ¿no? Y estas etapas, ¿qué sería? ¿Qué cosa? Estas capas son más densas en el núcleo terrestre. Y acá podría ser qué cosa. A ver, mira, la primera, no, no, ahí sería, luego en la etapa de condensación, la materia se sitúa en capas concéntricas, sería, ¿no? Posteriormente se, de, se da el largo periodo de enfriamiento. Y por eso que dice que la primera, será la primera, corresponde, pues, a la contracción y liberación de la energía nuclear, o sea, de estas capas. Por lo tanto, o sea, que dice el PPT. La A, la vez, muy bien. Vamos a por la siguiente, ¿ah? Vamos a acá. Vamos a, dice, la número uno, dice, escriba, pues, el orden de acuerdo al tema propuesto. El poema apógrafo de Borges, dice, ¿no? Dice, pese a ser un poema horrendo y cursi, tiene una gran difusión. Un poema sobre las ocasiones perdidas ha sido atribuido a Borges. Borges es un escritor argentino. Escribió poemas, cuentos y ensayos. Muy bien. Acá, ¿con qué empezaríamos? Hablando de quién? De Borges y su poema, ¿no? Escribió poemas, no, no. Empezaríamos primero con Borges. ¿Con qué empezaríamos? ¿Con la número? ¿Con qué empezaríamos? ¿Con la uno? No, con la dos. Empezaríamos describiendo, pues, ¿no? ¿De quién se habla, no? Con la tres. Muy bien, si fuera con la tres, sería acá la tres. ¿Qué más sería? Vamos a ver. Después de la tres, ¿qué sigue? Borges es un escritor argentino. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Borges? Que escribió poemas, cuentos y ensayos, ¿no? O sea, tres y cuatro, ¿sí? Además, uno de esos poemas, dice, ¿no? Dice, un poema sobre las ocasiones perdidas ha sido atribuida a Borges, es decir, un poema horrendo, tiene gran discusión. Ah, entonces, la respuesta, muy bien, ¿no? La respuesta acá sería, entonces, vamos a hacer la tres, la cuatro, la dos y la uno, ¿no? El criterio que, que se utiliza acá sería de generalidad, este, lo más genérico, hasta el llegar a lo más específico, ¿ya? Vamos por el siguiente, concepto de inferencia, por ejemplo, dice, ¿no? Clase de inferencia deductiva, inductiva y adoptiva. Noción de inferencia deductiva, criterios formales. La inducción como inferencia probalística. Definición de inferencia. Pier, si el concepto de inferencia adoptiva. Acá ya un poquito como que está, este, finalizando, ¿no? Esta parte, ¿no? Ya hace concepto de inferencia ya adoptiva, dice, ¿no? Entonces, va, pero vamos a ver, ¿con qué empezaríamos? ¿Con qué se empieza? Con la definición, ¿no? Sí, ¿no? Empezaríamos con la definición, muy bien. Entonces, sería definición de lo que sería la inferencia. Y después, ¿qué viene? Ah, acá viene clase de diferencia, ¿no? Porque habla de deductiva, inductiva y adoptiva, ¿sí o no? Entonces, sería la uno, ¿no? Uno, sí, estaría en sí, ¿no? Después, ¿qué viene? Si viene con la uno, empieza ya a relatar, pues, ¿no? A explicar sobre cada una de estas, ¿no? La noción de inferencia deductiva, criterios formales, ¿no? Y luego, ¿qué viene? La inducción. Y luego viene lo adoptivo, ¿no? Cuando ella empieza a hablar de, por lo tanto, muy bien, chicos, lo que están contestando. Entonces, por lo tanto, mira, por lo tanto, la respuesta sería, ya está. Cuatro, uno, dos, tres y cinco, ¿ya ves? Este es como el final de todo eso, ¿no? Una conclusión que llega el texto. Muy bien. Vamos por el siguiente. Una vivencia marginal. Lo bueno que tenemos que estos textos siempre tienen un indicio, ¿no? Tienen unos, esta palabra, este título, es el, es el, la premisa que nos ayuda más o menos a entender cuál es la direccionalidad de la autora. Y se murió de tuberculosis antes de cumplir los 30 años. Abandonó la escuela porque no pudo aprender a leer. Su alimentación en la infancia fue deficiente y esto le provocó un deterioro mental. Evitó la delincuencia, pero tuvo que trabajar 12 horas diarias para sobrevivir. ¿Con qué empezaríamos a sacar sus textos? A ver. Debe ser desde que fue pequeño, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, puede ser tuberculosis, no. A ver, evitó, creo que, por la infancia, puede ser, ¿no? ¿Sí o no? Tres. Muy bien, puede ser con la tres. ¿Qué más sería? Su alimentación en la infancia. Después dice, abandonó la escuela. Ya estamos por ahí, ¿no? Mira, y luego, ¿qué dice? ¿Qué hace este señor? Evita la delincuencia y, por último, muere, ¿no? Ese sería la, el final, en este caso. Esta vez, tres, dos, cuatro y uno sería el final. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Dice acá. A ver. Dice, escribe el orden correcto según el título. Dice, dice, el desarrollo de una rara adulto terrestre, iniciación de formación pulmonar, huevecillo fecundado, renacuajo, rompimiento del huevecillo. ¿Con cuál podríamos empezar o terminar? Mira, ¿con cuál podríamos empezar? Lo primero sería, ¿con qué? Con Renacuajo, pues, el último, ¿sí o no? Renacuajo podría ser el último. ¿Qué piensas? El primero es el huevecillo, ¿sí o no? De hecho, que va a ser el huevecillo, ¿sí o no? Luego, ¿qué viene? A ver. ¿Qué rompe el huevecillo? Es cinco. O, ¿sí o no? Cinco, muy bien. De ahí, ¿qué puede ser? Dos, uno, cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Será así, chicos? A ver. Vamos a ver qué nos dice el PPT. Miren, ¿ah? Estabicamos el orden. Ya está, muy bien. Tres, cinco, cuatro. O sea, se forma acá, mira. O sea, se forma el huevecillo, se forma el huevecillo, rompimiento del huevecillo, se forma un renacuajo. ¿Qué más puede ser? Iniciación de la formación pulmonar y al final se vuelve un adulto terrestre. Acá ya se vea una rana, ¿no? La uno puede ser el final, ¿no? Ya cuenta acá, ¿no? Es la formación ya de ser renacuajo a ser rana ya cuando es adulto. Muy bien. Es nivel criterio cronológico. Vamos por la siguiente. Dice, la epistemología. Mira, epistemología dice. Etapas del periodo clásico de la epistemología. ¿Qué es y para qué sirve la epistemología? El renacimiento epistemológico. Ramas de la nueva epistemología. Factores económicos que favorecieron a la nueva epistemología. Mira. ¿Con qué iniciaría? Con la pregunta, ¿no? Preguntándose qué es, ¿sí o no? Entonces, ya sería entonces, con la pregunta, ¿qué es y para qué sirve la epistemología, no? Y luego, ¿qué vendría acá? Dos. ¿Qué sería? El renacimiento epistemológico. No, ya sería más adelante, ¿no? Entonces, después que se... ¿Cinco? Factores económicos que favorecieron a la nueva, pero dice a la nueva. No, 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 no. Porque acá sale un renacimiento, ¿sí o no? Entonces, acá puede ser, ¿qué cosa? Etapas del periodo, ¿no? Sí, puede ser la uno, muy bien. Puede ser la uno, ¿no? Etapas del periodo clásico de epistemología, ¿no? Y después, ¿qué vendría ahí? A ver. ¿Ya el renacimiento de este nuevo será? Sí, ¿no? Y al final, pues, el factor económico. Y por último, podría ser ramas de la nueva epistemología, ¿no? Factores económicos que favorecieron a la nueva epistemología. Y ahora dice ramas de la nueva epistemología. Entonces, estamos hablando de una relación, ya está. Dos, uno, tres, dos, uno, tres, cinco, y por último, puede ser ramas de esa nueva epistemología. Muy bien. Vamos por la siguiente. La poesía. ¿Qué hace de género literario? Aproximación conceptual al término género. La brevedad y la flexibilidad. Rasgos esenciales del poema. Propiedades del poema. Teoría de la poesía. A ver, jóvenes, ¿con cuál empezaríamos? ¿Cuál puede ser el último y el primero? ¿De qué está hablando? De la poesía, ¿no? Voy a empezar entonces con lo que sería el género, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? Mira, entre las propiedades del poema, teoría de la poesía, primero sería esto, ¿no? ¿Tú qué dices? Primero sería las cinco. Luego, en las propiedades, ¿sí o no? Y del poema. Y luego, la brevedad y reflexibilidad. Rasgos esenciales de hallazgo. Estos tres hablan del poema. Este es más genérico. Y haciendo una especificación. Sería entonces cinco, cuatro, tres. Pero entonces, ¿con qué empezaría? ¿Clases de género literarios? ¿O aproximación al género, al término género? Mira, ya está, ya ves. Primero, concepto, ¿no? Forma general, ¿no? Luego, ya vienen lo que se dan esas clases de ese género. Y luego vienen, ¿no? La teoría de la poesía, propiedades y la brevedad y flexibilidad. Mira cómo va disminuyendo, ¿no? La conceptualización más genérica, ¿no? Muy bien. Dice acá, ¿cómo rendir un buen examen? ¿Ya? Ahora sí está regular, ¿ah? Tiene para ver, ¿cómo rendir un buen examen? Tengo que hacer la hora también. Gracias. Dice, ojea rápidamente todo el cuestionario y divide el tiempo disponible. Despreocúpate si otros estudiantes terminan antes que tú. Antes de resolver cualquier pregunta, cerciorate de que has entendido bien las indicaciones. Lee con atención cada una de las preguntas antes de marcar si aún no tienes la respuesta. Pasa a la siguiente pregunta. Llega temprano para organizarte y estar listo. Profe, tres y uno deben ir juntos, ¿no? Vamos a ver, a ver. Sí, vamos a ver. Antes de resolver cualquier pregunta, dice, cerciorate de que has entendido bien, ¿no? ¿Sí o no? Ahí va a ir. Pero, pero, ¿con cuál empezarías? ¿Cuál de eso tienes que hacer tu aprender? ¿Con cuál empezarías? ¿Con qué idea vamos a hacer? ¿Con cuál de ellos iniciamos? ¿Con ese y con cuál terminamos? Ahí está. Muy bien, muy bien. Los que estáis creando, sí, ¿no? Entonces, empezaríamos con... Primero tienes que ir temprano, pues, ¿no? Antes de dar el examen tienes que ir temprano. Para que estés organizado y listo. ¿Qué sigue? ¿O cuál sería el último? Empiezas a revisar tus exámenes, empiezas a preguntarte, empiezas y ojea rápidamente todo el cuestionario, despreocúpate si otros están terminando antes que tú, antes de resolver cualquier pregunta, cerciorate de que has entendido bien las indicaciones, todo lo que se te dice cuando haces un examen, ¿no? Lee con atención cada una de las preguntas antes de marcar, si tiene la respuesta, ¿no? Si no tiene la respuesta, pasa a la siguiente pregunta, ¿no? Si dispones de tiempo, corrige y comprueba, vuelve a leer las preguntas y elimina el error. ¿Con cuál de estos terminarías tú? Ya empiezas con la 5, ¿ah? Empiezas con la 5. ¿Con cuál terminarías? Profesor, si empieza con la 3, tú estás trabajando la 5 y la 3, ¿ah? Ya sabes que es la 5, tiene estas alternativas. La 3, profesor, ¿por qué no es la 3? Antes de resolver cualquier pregunta, cerciorate de que has entendido bien las indicaciones. No, porque la 5 es mucho antes de dar el examen. Por lo tanto, la B y la C, elimínalos. Te quedan las, tanto la A como la D y la E. Pero acá sale, ¿con qué? Con 1 y otro sale con 3. Ahora ve la relación 5-1. Llega temprano para organizarte y estar listo. Hágate a la 1 que dice, ojea rápidamente todo el cuestionario y divide el tiempo disponible. Podría ser, no hay una secuencialidad. O sería con la 3, porque son 2 con 3, ¿no? Dice, llega temprano para organizarte y estar listo. Bueno, antes de resolver cualquier pregunta, cerciorate de que has entendido bien las indicaciones. Este sería un anterior, antes de resolverlo. Antes de hacer algo, primero léelo bien. Así es. Muy bien. Y para que después puedas, ¿qué cosa? Ojear. Quizás. Sí, ¿no? Primero. Entonces ya no sería la, la número, la número, la A ya no sería, porque no sería con 1. Sería con 3 entonces. Entonces tienes solo la D y la E. Ahora sí, sabiendo eso, ¿cuál es tu respuesta? Mira, en el último, también termina en la 4. Dispone de tiempo, corrige, termina en la 4, ¿o sí o no? Los dos terminan en casi, mira. Ante penúltimo, la 2 continúa, ¿no? Despreocúpate si va a terminar antes de ti, ¿no? Mira, te das cuenta, 2. Solo acá es la variación, en la 4 y la 1. ¿Qué sigue? Tu respuesta sería entonces, muy bien, muy bien, claro, ¿no? Acá sería de la, de la 3, dice, ¿no? Antes de resolver cualquier pregunta, cerciórate, ¿no? Para que luego puedas ojear rápidamente el cuestionario y dividir tu tiempo disponible. Entonces la respuesta acá sería, vamos a ver qué es el PPT, la D, muy bien. Vamos por las vacunas viables. Dice, vacunas viables, Alberto Claudi se inventó un microscopio electrónico para verlos. Combatir los virus ha sido siempre una tarea difícil. Ese fue el origen de la vacuna contra la poliomielitis. El invento ayudó a Jonas Sall a desarrollar un linaje inactivo del virus. ¿Con cuál empezarías? Habla de vacunas. Alberto Claudi inventó un microscopio electrónico para verlos. ¿Pero a quién? ¿Las vacunas para qué son? Bueno, ese fue el origen de la vacuna contra la poliomielitis. El invento ayudó a Jonas Sall a desarrollar un linaje inactivo del virus. Por lo tanto, te dan la 4, la 2 y la 1. La 1, dice Alberto, inventó un microscopio electrónico para verlos. ¿Pero a ver qué? 2, combatir los virus ha sido siempre una tarea difícil. ¿Con qué empieza con los virus? ¿La 2 sería así o no? Porque empieza con los virus y las vacunas van a ser posibles. Entonces, si fuera eso, tienes 3 alternativas. La B, la C y la E. Mira, tanto la B como la B y la C. En el 3-1, acá se diferencia. En el 3-1. Vamos a ver si es 3 o es 1. ¿Ya? Entonces, combatir los virus ha sido siempre una tarea difícil. ¿Ese fue el origen de la vacuna contra la poliomielitis? ¿O fue Alberto, Albert Clown, inventó un microscopio electrónico para ver a quién? A los virus. Entonces, entre la 2 y la 1 hay relación. Entonces, no puede ser ni la B ni la C. Por lógica, la opción va a ser la C. Muy bien. Ni la B ni la E. La C. Muy bien, chicos. Vamos por el número, por el siguiente. Dice... El cine sonoro. Espere un momento, espere un momento. Todavía no has oído nada. Las películas mudas pasaron a la historia y empezaba la era del sonido. Se estrenó el 6 de octubre en Nueva York y el público se encontraba realmente entusiasmado. Con estas palabras pronunciadas por Al Johnson en la película El cantante de jazz, el cine cambió para siempre. Esta película fue considerada, ¿no? Considerada sonora. Acá lo he puesto. Amo, Dios, saludo. Ya, bueno. Hemos puesto acá la figura de encima, atrapado de lo que venía, ¿no? En cuanto a las referencias. Acá la respuesta es A. Se había marcado la 3. ¿Por qué se empezaba, no? De que el cine sonoro se estrenó. Se dio octubre en Nueva York. Se encontraba realmente entusiasmado, ¿no? Esta película fue considerada, en cuanto a lo que se refiere, espera un momento, era lo que había expresado quien, con estas palabras pronunciadas por Al Johnson, ¿no? La 1 y la 4 son necesarias, ¿no? Son consecutivas, necesarias. Por eso con esa relación 1 y 4, mira, 1 y 4, 1 y 4, así se señala la relación. La A no tenía esa. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a trabajar lo relacionado a lo que tenemos en la práctica. Muy bien, voy a dejar de compartir. Y nos vamos de frente a la práctica. Ahí sí se comparte. Sí se ve, ¿no? Sí. Confírenme si se ve. ¿Estamos? Entonces. Ya, vamos a empezar ya. Muy bien. Estos, como verán, son textos, ¿no? Son textos, pero cuál es la diferencia que estos textos están en forma compuesta, pues, de forma desordenada, ¿no? No tienen un criterio sintáctico, ¿no? Para lo que sería la función de cada enunciado informativo. Ya, vamos a empezar acá, ¿ya? Acá todo le vamos a dar. ¿Listos? Listo. Acá, mira, dice. Lo bueno que tenemos es que tenemos un título que nos va a orientar, ¿no? Que nos va a hacer ver cuál sería. Listo. Dice, la computadora, dice, ¿no? El software se refiere al equipo soporte lógico del computador, máquina electrónica que recibe procesos de datos para convertirlos en información útil. El hardware viene a ser el conjunto de componentes que integran la parte material de un ordenador. Presenta dos componentes fundamentales, el software y el hardware. Muy bien. Ahora sí, pregúntate, ¿con quién empezarías? Este parece que es más, este, de orden genérico, ¿no? De lo más general parece, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Así sería la respuesta acá, ¿no? Entonces sería muy bien, por generalidad, ¿no? Empezaríamos entonces con la dos. Dos. Luego, ¿qué sigue? Vendría a ser los dos componentes, ¿no? Sería en este caso la cuatro, ¿no? Los dos componentes que van a identificar. Luego empieza, como los dos componentes empiezan con el software, tienes que seguir el mismo orden. O sea, ¿qué sigue? Sigue lo que sería la uno, ¿no? Con la uno, entonces ya vas a hacer la diferencia. Y por último ya viene lo que es el hardware, ¿no? Muy bien. Ah, sí, sería la dos. Muy bien, chicos, sería. Vamos por la dos. Una hipoteca, ah, y en el orden lógico era, pues, por generalidad, ¿no? El orden lógico es el criterio de ordenamiento, ¿no? Va de lo más general a lo más específico. Vamos por la dos, ¿ah? Listo. Una hipoteca. Juan no pudo pagar las cuotas. El banco remató su casa. Pidió un préstamo al banco. Juan tenía una deuda como garantía y hipotecó su casa. A ver, chicos, ¿con qué empezaría? ¿Con qué empezaría? ¿No? Muy bien. ¿Qué le pasa a Juan? Esto es lógico, ¿no? ¿Qué le pasa a Juan? ¿Con cuál empezaría? ¿Con Juan tiene una deuda? ¿Pidió un préstamo al banco? ¿Con qué sería? Pero el título se llama una hipoteca, se llama el título de ordenamiento. De este interés, ¿no? Entonces, ¿con qué empezaríamos, chicos? A ver. Con lo que sería Juan, ¿no? Ya está. Juan tiene una deuda. Muy bien. Cuatro. ¿Y qué pasa? ¿Cómo tiene una deuda? ¿Qué pasa con esa deuda? ¿Qué es lo que hace? Le va a pedir un préstamo al banco, ¿sí o no? Le pide un préstamo al banco. Muy bien. Y cuando le pide un préstamo al banco, el banco le dice, ya, yo te doy, pero tiene que hipotecar su casa. Para que le den el préstamo, tiene que hipotecar su casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Juan? Juan ya no puede pagar las cuotas. Y como no puede pagar las cuotas, ¿qué ocurre? El banco remató su casa, ¿no? Hay un orden ahí. De hecho, sucesos que puede ser, ¿no? Esto puede ser de causalidad, ¿no? Porque él no pagó algo, simplemente le van a rematar su casa. ¿Ya? Esto es para trabajar más o menos cómo se puede ordenar un texto. Acá hay, este es el típico ya, este versío de, de, plan de redacción, donde te dan el título nuevamente, mira, invención por necesidad. Luego, ¿qué te dan? Perdón. Luego, ¿qué te dan? Te dan las, las, las informaciones de forma desordenada. Y al final te dan, ¿qué cosas? Las posibles alternativas de solución. Muy bien. Ahora empezamos, ¿ya? Empezamos entonces. Los palestinos de Cisjordania dependen de Israel. El transporte nuevo se alimenta de energía solar. La necesidad es la madre de la invención para los pueblos. El cuatro plazas está cubierto de paneles solares. Esta dependencia los ha llevado a crear un vehículo. Muy bien. ¿Con cuál empezaríamos? ¿Con cuál empezaríamos? Algo más genérico. Vamos chicos, ¿con cuál empezaríamos? ¿Sí? Sí, ¿no? O sea, empieza ahí, sí. Invención por necesidad. Por lo tanto, voy a empezar con la necesidad es la madre de la invención. Empieza de forma general, ¿no? Una afirmación. ¿Qué sigue? Y si fuera así, tenemos solo la de, y solo la de. El resto nos olvidamos de la de las alternativas. ¿No? Acaban en dos, acaba en cuatro. Vamos a ver. Ahí, ¿cuál sería tu respuesta? Ahí sería tres. Y tres con gira. Los dos también son con uno. Los dos tienen uno. Mira. ¿Dónde cambia? ¿Dónde varía? Acá. En la cinco. Este tiene la cuatro. Empecemos, si quieres, por la, por la cuatro. Dice, la necesidad es la madre de la invención para los pueblos. Los palestinos de Cisbordania dependen de Israel. Dice, ¿no? Dependen de Israel. Y luego dice, el cuatro plazos está cubierto de paneles solares. Mira, de la uno a la cuatro, ¿qué relación guardan? No, no. Hay algo anterior a eso. ¿Qué es el cuatro plazos? No sé. Y si fuera con la D, mira. Dice, los palestinos de Cisbordania dependen de Israel. La cinco dice, esta dependencia los ha llevado a crear un vehículo. Este sería ya el cuatro plazos, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira, entonces. No, pero acá te voy a decir, el transporte nuevo se alimenta de energía solar. Y sería antes el cuatro plazos está cubierto de paneles solares. Muy bien. ¿Te das cuenta? Mira cómo hemos llegado a la resolución. D, ¿no? La respuesta sería la D. D. Vamos por la cuatro. Cuatro dice, las líneas de Nazca. Mira, las líneas de Nazca. Dice, vivirás, dice, vivirá una experiencia inolvidable. Pero si no le gusta volar, puede subirse al mirador, que lo elevará a doce metros de altura, para observar las figuras de la mano y el árbol. Para llegar a esta enorme red de dibujos, debe viajar unos veinte metros desde el centro de la ciudad. Nazca es conocida por las misteriosas líneas que los antiguos peruanos grabaron sobre un área de trescientos cincuenta kilómetros cuadrados. Una vez en el lugar, tiene la opción de tomar una avioneta que le permitirá observar las figuras como el mono, la araña o el lagarto. Muy bien. ¿Con cuál empezaríamos? Buscaríamos lo que es la definición, ¿no? La definición en este caso, ¿no? ¿Con cuál se empezaría? Nos ponen uno, dos, cuatro. Uno, dos y cuatro. Empezaríamos con vivirá una experiencia inolvidable. Puede ser, a ver. Será acaso con... Pero si no le gusta volar, pero, dice, acá hay una conjunción, ¿no? Es un adversativo. O sea, debió haber algún tipo de enunciado que esta lo va a contradecir, ¿sí o no? Por lo tanto, no puede ser la dos, ¿no? Y la cuatro dice, ajá, profe, la cuatro habla de Nazca, conocida, empieza por Nazca, ¿no? Por sus líneas, ya. Entonces empezamos con la cuatro. Si es la cuatro, la A y la B se van. Solo nos quedan tres alternativas. Mira la siguiente, ¿ah? De la cuatro pasa a la tres por necesidad, ¿no? Para llegar a este enorme red de dibujos de Nazca y cómo llegar a ese lugar. ¿Qué más? Los tres tienen lo mismo, hijo. Los tres tienen lo mismo, ¿no? Muy bien. Pero, en el siguiente ya va del cinco al cinco y dos. Cinco y dos. Por lo tanto, entonces vamos a ver. Dice, Nazca es conocido para llegar a este lugar, dice, ¿no? A este enorme red, perdón, de dibujos, ya está. Y si fuera acá, este, la dos, por ejemplo, la dos, sería. Pero si no le gusta volar, pero si no le gusta volar, esta dos debe, debe ser con la cinco, ¿no? Una vez en el lugar, tiene la opción de tomar una avioneta que le permitirá observar las figuras como el mono. Mira, entonces, la cinco debe ir necesariamente antes de la dos. ¿Sí o no? Entonces, veo acá, no hay relación, veo acá, no hay relación, y veo acá, sí hay relación. Porque esa es continuación, o sea, puedes volar, pero si no quieres volar, puedes subir al mirador. Tu respuesta, entonces, sería la C, como me han marcado algunos. Muy bien. Vamos por la cinco. Un hombrecito sabio, ¿ya? El hombrecito compasivo y su deseo de curar al elefante y salvarlo de la muerte. Apaciguamiento del elefante loco por unas palabras que el hombrecito dice a su oído. Decisión del empresario, matar al elefante, cobrando por ver el lastimero espectáculo. Cuatro, el elefante del circo, inesperadamente furioso, después de meses de cautiverio. Muy bien. ¿Con qué inicias? Si te pones a ver, solo hay dos alternativas que son iguales, ¿no? La C y la E. Después la otra es la tres, la uno y la cuatro. Si empiezas a elegir uno de ellos que no sea la dos, entonces ya tendrías la respuesta de forma directa. ¿Con qué empezarías? Primero te preguntan, ¿no? El título dice El hombrecito sabio. ¿Qué hizo este hombrecito sabio? ¿A quién ayudó? ¿No? ¿A quién ayudó a un elefante, un elefante del circo, que supuestamente se había vuelto loco, ¿no? Entonces, profe, empezaría con la cuatro, ¿no? Para después, ¿qué cosa? Como el elefante se había vuelto loco, ¿qué hizo el empresario? Decide matarlo, el elefante, ¿no? Y cobrar para ver ese espectáculo, ¿no? Pero el hombrecito decide ayudar, ¿no? Entonces, la respuesta acá sería la, la de jóvenes, la de, ¿no? O el hombrecito sabio, de alguna manera, ayuda al elefante. Vamos por la siguiente, la seis. Watson Business Group, ¿no? Watson Business Group, dice, esta nueva institución se denomina Watson Business Group. Estas son sus siglas. Por ello, se instalan en Nueva York, cerca de la universidad, esta, esta Watson Business, responsable de la computadora Watson, ¿qué más? Watson procede, procesará la información igual que el cerebro humano. IBM invertirá cien mil millones de dólares en una nueva institución. Y hasta, ¿con quién empieza a ver? ¿Con quién empieza? ¿Con Watson Business Group? ¿Qué es esa institución? Dice, la nueva institución se denomina Watson Business Group. ¿Con cuál empezaríamos, jóvenes? ¿Cuál es la idea de mayor generalidad? ¿Cuál es la idea de mayor generalidad? Vamos a ver, chicos, a ver, ¿con cuál ustedes empezarían? Bien, vamos a ver. Sí, ¿no? Claro, empezaríamos con qué? Con la tres sería. Pero dice, será responsable de la computadora Watson, dicen, ¿no? Con ese será. Pero acá dice, pon por la uno, dice, esta nueva institución, Watson Business Group. O sea, empieza con la institución, ¿ah? Esto ya, ya sería su producto. ¿Quién es que sería su producto? ¿Con quién empezaría? Mira, ojo, mira, ¿qué nos dan? La cinco, la tres. Miren, chicos, nos dan la cinco y la tres. Nada más. Tres será responsable de la computadora Watson. Y la cinco dice, IBM invertirá mil millones de dólares en la nueva institución. Una nueva institución. Mira, esta nueva institución se denominará Watson Business Group. Mira, entre la cinco y la uno hay relación secuencial. Entonces, tenemos, mira, tenemos la A, la B y la E. Ya está, mira. De las dos primeras es la cuatro. De la última es la tres. Puedo hacer la continuación. Ya tienes dos elementos, ¿no? Esta nueva institución se denominará Watson Business Group. Que dice la cuatro. La cuatro dice, Watson procesará la información igual que el cerebro humano. ¿Cuál Watson? ¿La computadora? Pero todavía no nace, pues, la computadora tiene que entonces entrar antes. Por lo tanto, sería la tres, ¿no? Dice, mira, esta nueva institución denominada Watson Business Group será responsable de la computadora Watson. Y esta Watson, o sea, la computadora ya procesará la información igual que el cerebro humano. Tomando, ¿sabes? Ya iría acá la cuatro, ¿no? Y por último diría, ¿qué cosa? Por ello se instalará en Nueva York cerca de la universidad. Este es el final, ¿no? Muy bien, joven. Entonces, la respuesta acá sería la E. La E, ¿no? Ahí vamos a ver. Esta es la palabra que tenemos. Listo. Seguimos acá. Vamos por la siete. Dice, características de un ensayo. Dice, es decir, si te pones a ver, ya hay conectores que son antesalas, ¿no? Acá hay conectores que son antesalas de otras. O sea, no, como este decir, no puede ser un inicio, ¿no? Es decir, tiene una gran carga emotiva interesada. El ensayista debe ser culto casi enciclopédico. El ensayo es subjetivo, pues constituye un enfoque personal. Tal vez un erudito en todos los planos de la cultura. Finalmente, el ensayo es el género que tiene mitad de la ciencia y mitad de literatura. Mira, en esa alternativa tú vas a encontrar directamente, mira, vas a encontrar directamente el inicio y el fin. Y solo creo que una de ellas nomás tiene esa característica y sería una respuesta directa, ¿no? Sabiendo esa, sabiendo el inicio y el fin. Hay conectores, ¿no? Hay conectores que establecen, pues, esa relación, ¿no? Te das cuenta, los conectores, ¿no? Cuando empiezan, por ejemplo, ¿con qué empezaría? Con el ensayo, ¿no? Con el ensayo. No con el ensayista, sino con el ensayo. Que es una característica mayor en el texto. Y finalmente, dicen, ¿no? El ensayo es el género que tiene la mitad de ciencia. Este es inicio y este fin. Busquemos cuál de ellas tiene esa alternativa. Entonces, tu respuesta acá sería, a ver. Tu respuesta entonces sería la... Chicos, ¿cuál es su respuesta? La aceno, la aceno. Muy bien. Vamos con la nueva. La sinapsis, dicen. Este se inicia con la descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica, célula emisora. Luego, es una unión funcional intercelular especializada entre neuronas. Tres, en estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso nervioso. Cuatro, los neurotransmisores se depositan en el espacio sináptico, espacio intermedio entre una neurona transmisora y la neurona postsináptica o receptora. Una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón, la conexión con la otra célula, dice la propia neurona, se crea un tipo de compuestos químicos neurotransmisores, ¿no? Muy bien. Entonces, acá, miren, ¿ah? Cuando vemos esto de la, de la, de la, ¿no fue la ocho? Ah, ya, nos hemos pasado, creo que acá es. Si con acá nos hemos pasado, ¿no? Acá me he equivocado, era para poner acá la respuesta, era. La siete me pasó al ocho, ¿no? Entonces, si era acá la respuesta era la siete, entonces era la, la C, pues. Ahí me pasó a la siete. Muy bien. Este de acá lo voy a hacer ahorita. Voy a borrar esto. No, 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 no. Ya está. Le dejamos a la ocho, ¿ah? Vamos con la nueve todavía. Entonces, acá en la nueve, ¿cuál sería tu respuesta? La sinapsis. ¿Con qué empezaría? Primero tenemos que ver con la definición, ¿no? De lo que es sinapsis. Y acá lo establece, si o no. ¿Qué es la sinapsis? Este se inicia con una descarga. Es una unión. En estos contactos, los neotransmisores se despues en el espacio. No, pero ya está hablando de sinapsis. O sea, ¿qué empezaría con? Vamos a ver. Muy bien, muy bien, claro. Empezarían con lo que sería una unión, ¿no? Voy a saltar acá. Con lo que sería una unión, ¿no? Entonces, cuando dices una unión, dice, ¿qué más? Que se inicia con una descarga química, ¿no? Dos, uno, dos, uno. ¿Qué más? Ya, esto no. Las demás están eliminadas. Sigue tres. Que en estos contactos se lleva a cabo la transmisión del impulso. Habla del impulso nervioso, ¿no? Y dice, una vez que este impulso nervioso, mira la continuación de una a otra, ¿no? Entonces, la respuesta sería la a, muy bien, ¿no? Lo que han, este, ahora sí, pasamos con la otra. Dice, ¿cómo apreciar? Dice, ¿cómo apreciar un perfume? ¿Ya? ¿Cómo apreciar un perfume? Se aprecia entonces un olor primario que solo se percibe durante unos minutos. Después se impera la base del perfume que persiste durante varias horas. Luego, se da paso al olor de fondo que es perceptible durante varios días. Para apreciar el perfume, vas a componer algunas gotas en el dorso de la mano y olerlas. Este olor procede de la evaporación de las esencias más volátiles. ¿Cuál es el título? Es, ¿cómo apreciar un perfume? Dice, ¿no? La ocho dice, ¿cómo apreciar un perfume? Entonces, nosotros podemos pensar entonces, ¿con qué iniciaríamos? Respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo apreciar un perfume? Entonces, ¿qué hice, no? Muy bien. Con la cuatro iniciaríamos, ¿no? Ya está. Tenemos la cuatro. Estamos con la cuatro. Muy bien. ¿Qué sigue de la cuatro? Para apreciar el perfume, vas a componer algunas gotas en el dorso de la mano y olerlas. Para apreciar. ¿Qué más? Hablando de apreciar. ¿Cuál más tienes? Procede, luego hace un paso al olor de fondo y acá está. Se aprecia entonces un olor primario que solo se percibe durante unos minutos. Habla de un olor primario. Entonces, sería cuatro, ¿no? Cuatro y uno. Nos queda la C, nos queda la E. El resto está eliminado. Muy bien, joven. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces, cuatro, uno, cuatro, uno. Cuatro, uno, cinco también, ¿no? Este olor procede a la elaboración de las esencias más volátiles. Por lo tanto, sería cuatro, uno, cinco. Ahora nos queda entre la dos o la tres. Entonces, ¿cuál de estas dos tiene que ir final? ¿Qué será entonces? A ver, jóvenes. Dice, si fuera por la treya. Y luego se da paso al olor de fondo que es persistible durante varios días. Varios días. Este, después se impera la base del perfume que se persiste durante varias horas. Entre la dos y la tres, ¿cuál es de mayor alcance? ¿No? La respuesta entonces sería, ¿ah? Primero debe ir lo que sería la dos, pues, por varias horas. Y al final debe ir por varios días, ¿no? Entonces, la respuesta sería la cera, ¿no? La cera. Muy bien. Vamos a ahorrar esta cosa para que no nos confie. Listo. Nueve. Vamos por la diez. ¿Qué es un tsunami? Pregunta. Se produce cuando algún fenómeno extraordinario, como maremoto, explosión volcánica u otro, desplaza verticalmente una gran masa de agua. Por ende, una masa de agua de algunos metros de altura pueden arrasar a su paso hacia el interior. El vocablo tsunami proviene del japonés subpuerto o bahía y nami que es ola. Es un evento complejo que involucra un grupo de olas en un cuerpo de agua con rara energía y con gran tamaño variado. Es frecuente que un tsunami que viaja a grandes distancias disminuya la altura de sus olas, pero con una velocidad determinada. Muy bien. Entonces, estamos hablando del tema del texto. Es el tsunami, ¿no? Tsunami. ¿Con qué empezaría? ¿Con qué se empezaría cuando se habla del tsunami? ¿Bien? ¿Vieron los que están escribiendo en el chat? Muy bien. Claro, ¿no? Acá se empezaría, profe, acá estamos empezando con lo que sería el vocablo tsunami, ¿no? Vocablo tsunami. Esto sería el tres. Pues bien, si fuera tres, tenemos la A, la B y la E, nada más. La C y la D se van, ¿no? ¿Con qué continúa 1, 4, 1, 4? Vamos a ver. El vocablo tsunami proviene del japonés sunish, ¿no? Después, ¿qué dice? Cuatro. ¿Es un evento complejo que involucra un grupo de olas en un cuerpo de agua? Podría ser. Lo que tenemos a ver, a ver, las cuatro. 1, 4 dice no. O, ¿será que se producen cuando algún fenómeno extraordinario, como maremota, explosión, volcánica, u otro, desplaza verticalmente, dice, ¿no? Desplaza verticalmente lo que sería, a ver, desplaza verticalmente lo que sería algún fenómeno. No, ¿no? Creo que sería directamente lo que sería con la 4, ¿no? Tiene más relación, ¿no? Y recién de la 4 seguiría esto, ¿no? ¿Cómo se produce? Este acá sería 1, a ver, 3, 4, a ver, 3, 4, 1, 3, 4, 5, ah, pues, respuesta entonces sería la, respuesta sería la, muy bien los que han contestado en el texto. Vamos por la siguiente, ¿ya? Cultura mochica. También se dedicó a la pesca haciendo uso de caballo de Totora. Sus principales cultivos fueron el maíz, el camote y la calabaza. Se desarrolló en los valles del de Lambayeque, Chicama y Moche. Tuvo una especial preocupación por el desarrollo de la agricultura. Podían entonces recolectar gran cantidad de especies marinas, como conchas, algas y peces diversos. Muy bien, título, Cultura mochica. ¿Con qué empezaría este texto? ¿Con cuál empezaríamos? ¿Con la 1, la 2? ¿Dónde se desarrolla, no? Con la 3, sería, ¿no? Muy bien, 3. Y luego, ¿qué viene? Habla de los valles. Tuvo preocupación, desarrollo de la agricultura. Ya está, pues, en la 4. 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3. Ah, entonces, solo nos queda. Vamos a ver, ¿y qué dice? El subsiguiente dice, mira, dice, este, la 2 dice, sus principales cultivos fueron el maíz, el camote y la calabaza, ¿no? Esto es continuación de esta historia, de esta idea. Y entonces, por último, entonces, sería lo relacionado a que podían entonces recolectar gran cantidad de especies marinas, haciendo uso de su caballo de tortura. Entonces, la respuesta acá sería la C, caza. Vamos ahora por la 12, entonces. Dice, el genoma humano. Existen 4,000 enfermedades genéticas, siendo la más común la fibrosis quística. El proyecto genoma humano es de gran importancia para la identificación de nuevas enfermedades genéticas. Estas son largas secuencias continuas de ADN altamente organizadas. La alteración de la secuencia de ADN origina un fenotipo patológico. 5, el genoma humano está formado por cromosoma. Muy bien. Tienes acá el genoma humano. ¿Con qué empezaría? Hablando del genoma humano, ¿eh? ¿Cuál sería para ti el inicio del texto? La 1, se pone la 2 y la 5 nomás. Profe, 2 y 5 nomás. El proyecto del genoma humano o el genoma humano está formado por cromosoma. ¿Con qué empezaría? Con la 2, con la 5. Miren, acá te ponen, dice, estas son largas secuencias continuas de ADN. ¿Qué? ¿Qué las cromosomas son esos? Mira cómo es un buen distractor, ¿no? No, acá empezaríamos entonces con lo que es el proyecto del genoma humano. Vean importancia. Después, ¿qué sigue a eso? Nos dicen 2 y 5. Mira, 5. El genoma humano está formado por cromosoma. Del 2 al 5, ¿no? Tenemos la respuesta entonces, la A a la B, ¿no? Será, vamos a ver. Habla sobre lo que sería el proyecto del genoma humano. Bueno, entonces, si iniciamos con la número, si iniciamos con la número 2, 2, 5. Lo último sería, a ver, acá determina el inicio y el final. Que encuentras la respuesta. Inicio y final, que encuentras la respuesta. Profe, casi la, la, tanto la A como la B tienen igual, ¿no? Mira, tanto la A como la B tienen 2, 2, 1, 1. Mira, igual, igual, solo acá, acá, acá. Tienes que buscar la, la consecución de la idea para establecer, dice 2, 5. Genoma humano está formado por cromosomas. Dicen, ¿no? ¿Qué más? ¿La alteración de la secuencia de DNA origina un fenotipo patológico? Como que no, o dice, ¿o la alteración de la secuencia origina un tipo de G patológico? No, no. Estas son las secuencias continuas de ADN. Ah, esto sí puede ser, ¿no? Consecuencias continuas de ADN, ¿no? Y recién viene, ¿no? Que la alteración de esa secuencia origina un fenotipo patológico. Por supuesto, como dicen en la, tus compañeros, la de. ¿Estamos bien? Aunque no lo creas, chicos, estos también son textos, pues, jóvenes. Estamos, aunque parece, este, es una idea que se plantea, pero son textos. Son pequeños textos que tienen un contenido, un tema, que tienen quizás una idea principal, ¿no? Y pocas ideas secundarias, ¿ya? Vamos por la 3. Peligros de las pistas durante la lluvia, se llama el texto. Dice, dice acá, a ver. Dice, mira, las pistas se tornan resbalosas. Abriga, atente de salir, de salir, ¿no? Ha empezado a llover. Maneja con cuidado. Cuando arrecian las lluvias. Ese, cuando arrecian las lluvias, ¿no? Hay una relación con cuál de ellas, ¿ah? A ver. Arrecian las lluvias. Entonces, con esa 1 y con esas 5, puede haber relación, ¿no? Las pistas se tornan resbalosas cuando arrecian las lluvias. Hay una secuencialidad, algo consecutivo, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, claro. Entonces, si se inicia así, entonces, estamos hablando de que empieza con, ha empezado a llover. ¿No? Ahora 3. 3, 3, solo 2, ¿no? 2 y 1. Mira las pistas. No, abrígate antes de salir, ¿no? Esta es la continuación. ¿Por qué estaba con otro y maneja con cuidado? Sí. Respuesta, entonces, como dicen tus compañeros, la de él, ¿no? Muy bien, la de él. Esa es la respuesta. Vamos para el número 14. Dice, cuando me enamoré. O sea, la de él, ¿cuándo me enamoré o cuándo me enamoré? O sea, dice, me enamoré de ese. Mira, dice, me quedé perplejo hasta el ocaso. Pasado el primer impacto, vi tus bellos ojos. Te vi, eras un ser dócil y amable del sereno. Eran inmensos como espejos fulgurales. Acá, jóvenes, ¿con qué empezaríamos? La 14. ¿Con quién se empezaría la 14? ¿Con la? Con la 3, ¿no? Claro, con la 3, ¿por qué? Creo que cuando yo me enamoro de él, primero lo tengo que ver, ¿no, profe? Ya, te vi. Eras un ser dócil. ¿Qué sigue después? Muy bien. Sí, ¿no? Porque dice, yo te vi. Pasado el primer impacto, vi tus bellos ojos. Y acá, entre las 2 y las 4, ¿sí, no? Eran inmensos como espejos fulgurales. ¿Cuáles son los ojos, pues, no? Por eso es que me quedé perplejo hasta el ocaso. Se quedó toda la tarde mirándola, ¿no? La C, muy bien. 15 dice, el éxito de la ropa verde, 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 checo. Avasallándose cada día los demás estilos en la ropa verde, checo. En la historia de la moda del vestir, un tipo de diseño se sigue imponiendo. Es diseñada por la modista internacional española Tresán Calver, quien impuso este estilo. Por todo esto, los ingresos generados por dicha moda han superado el año pasado los 2 millones de dólares, que consistían en pantalones sin basto y camisas sin cuero. ¿Con qué iniciaríamos, jóvenes? Habla de la esta ropa verde, ¿no? Ver checo, ver checo, ¿no? Ver checo. ¿Con qué se iniciaría? El cola 12, ¿no? ¿Sí? Cola 2. Muy bien. Entonces, como se iniciara con la 2, ¿ya? ¿Qué más sigue? 2. ¿Qué continúa entonces acá? Sería la 5, ¿no? ¿En qué consiste, no? Que consistía en lo que sería pantalones sin basto y camisas sin cuello. 2 y 5, ¿no? ¿Cuál tiene acá? La D. La D. Y la A, ¿no? La 2 y 5, 1 también tiene, mira, 1, 1. Siganme. 2, 5, 1. 3, 4 o 4, 3. Por todo esto, los ingresos generados por dicha, esto ya sería como una especie de, ¿no? Esto sería como una especie de, de conclusión, ¿no? No vas a poner por todo esto los ingresos, no, sino entre la 3 y la 4, primero debería, debería ir la 3, ¿no? Claro, ¿no? La 3. Entonces sería una conclusión, ¿no? Final, ¿no? Por todo esto será. Entonces la respuesta acá sería la A, ¿no? Muy bien. Voy a quitar este patito, chicos, un patito. Vamos a quitar esto, si no. Pues a veces cuando nos guiamos en el, en el inicio y en el final, podemos obtener, pues, el resultado, la respuesta correcta. Vamos a por la 16. Es casi similar como en el otro, mira, te ponen la investigación científica. La investigación científica. Entonces acá, ¿con quién sería? Dice investigación científica. ¿Con cuál empezaríamos? Dice la 4, la 2 y la 1. 4. ¿Tipos de investigación sería con eso? La 2 sería la ciencia en la historia o sería la 1 el método científico. Para ti, ¿cuál es más genérico? ¿Por qué es de generalidad esa? ¿Ve? Eso es de acuerdo a eso. ¿Con qué empezarías tú eso? Vamos a ver. Empezaríamos entonces esta investigación científica por lo que sería con la 2 o con la 1. A ver. ¿Qué piensas? ¿2 o 1? ¿Con la ciencia en la historia? La ciencia, ¿no? Luego, ¿qué iría? ¿Definición de la investigación científica será? ¿Sí? Y luego, ¿qué vienen? Los tipos de investigación, diferencias y similitudes para que al final pueda abrir lo que sería el método científico. Con la ciencia en realidad, ¿no? Ojo que el método científico es parte de la investigación científica, ¿no? Ojo que el método científico y su respuesta sería Ya está. Muy bien. Vamos a dejar esto. Ya está. Acá la respuesta sería entonces la A Resaltamos, ¿no? La B Ya está. Me fallé el mouse. Ya estamos. La B Vamos a la 17. Dice Reseña histórica de las pastas. Este es cronológico, ¿no? Se sabe que Marco Polo llevó a Venecia recetas de tipos de distintos tipos de pastas. Las pastas son una creación oriental adaptada a Occidente. Existen distintos tipos de pastas, ravioles, fideos, lasañas, etc. El fideo es la pasta para sopa hecha de harina de trigo en forma de cordel. Es la pasta más popular en nuestro medio. Muy bien. ¿De qué está hablando Reseña histórica de las pastas? ¿Con qué empezaríamos? ¿Con la 1 o con la 2? ¿Con la 3 quizás? No, ¿no? Luego deberíamos ver la definición, el concepto que se tiene, ¿no? En este caso de lo que serían las pastas. A ver, chicos, ¿con qué empezaríamos la número 17? ¿Con lo que sería? ¿Con qué empezaríamos el texto? ¿Con la 1 o con la 2? ¿Qué piensas? ¿Con qué se empezaría? ¿Con se sabe que Marco Polo llevó a Venecia recetas de distintos tipos de pastas? Sí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque dice, ¿qué cosa? Las pastas son una creación oriental adaptada a occidente. Así empieza, ¿no? Con la reseña de las pastas. Muy bien. Si empieza así, empezaríamos con la 2, ¿no? Y si es con la 2, bueno, solo hay una alternativa. Las pastas, ¿sabe que Marco Polo llevó a Venecia un tipo de pastas? Y de ahí dice que existen tipos de pastas. Al final, ¿no? Sale, ¿no? Que el fideo ya es una pasta, una especificación, ¿no? Muy bien. Entonces, sería la... Dice, este... Sí, las pastas. Sí, ¿no? Entonces, será... Entonces, la respuesta acá sería C, casa, no casa. Sí, me equivocamos. Muy bien. Vamos ahora con la teoría de la dependencia. ¿Ya? Teoría de la dependencia. Muy bien. Dice así. La dependencia es una situación donde la economía de un país está condicionada por el desarrollo de otra economía. La teoría de la dependencia trata de explicar el subdesarrollo de algunos países. El subdesarrollo es una situación de dependencia en la que se encuentra un país frente a otros países. La dependencia lleva a los países dependientes a un estado que los mantienen atrasados. Muy bien. ¿De qué habla el texto? Teoría de la dependencia. Así empieza. ¿Con cuál iniciarías tú? Dependencia situación teoría de la dependencia subdesarrollo la dependencia de los países dependientes ¿Con cuál iniciarías tú? Estarbo haciendo ¿Cuál ley? Con la dos. Muy bien. Con la dos. Con la teoría de la independencia. ¿Sí o no? Si entonces estás hablando de la teoría de la independencia entonces tiene solamente la C y la E. Alto. Remarca acá. No remarca. En el tres y uno o uno y cuatro. Acá está la diferencia. Vamos a ver. La teoría de la dependencia trata de explicar el subdesarrollo de algunos de algunos países dice ¿No? ¿No? Entonces acá será entonces que continúa sería con lo que es el subdesarrollo. Porque del subdesarrollo dice ¿No? Mira trata de explicar el subdesarrollo. Ese subdesarrollo está acá. Mira que es una situación de dependencia ¿No? Que sea cada tres ¿No? Que a la vez que esa dependencia es una situación donde la comida de un pueblo está condicionada y por último decimos que la dependencia nos lleva a ser dependientes de los estados ¿No? Tu respuesta entonces acá sería entonces nuevamente sigue siendo casa ¿No? Casa sería la respuesta. Muy bien chicos. Vamos por las 19. Y se rep... Estos sí son miren jóvenes en estas situaciones no vamos a encontrar ideas este informaciones acá encontramos como títulos separación como esto es como un mapa conceptual de algo ¿No? De lo más genérico lo más específico mira dice la reproducción sexual y asexual definición de la reproducción tipos de reproducción organismos que se reproducen asexualmente mood con cuál empezarías va de lo más genérico a lo más específico ¿No? Muy bien entonces acá empezarías con la dos ¿No? Definición muy bien la definición ¿Qué sigue? Ya tienes la definición ¿Qué sigue? Tipos de reproducción tipos de reproducción ¿Y cuáles son esos tipos de reproducción? La reproducción sexual y asexual Y al final que dentro de la sexual encontramos cuatro ¿No? Ya está Entonces la respuesta acá sería dice dos tres uno y cuatro ¿Cuál es acá? Ah la ve Correcto Esa es la respuesta Vamos ahora por lo que está en el texto lo que está en el chat Vamos por la veña Dice el algodón Mira ¿Qué dice sobre el algodón? Vamos a leerlo Fruto El fruto El fruto es una cápsula Su talle es recto ramificado con mucha regularidad Tres Tres Profe Empezaríamos entonces ¿Con cuál deos? Muy bien La veinte estamos empezando entonces con lo que sería A ver ¿Será con la tres? ¿Será con la cuatro? Mira Tenemos dos Son plantas cerváceas más o menos aleñosas Puede ser ¿No? Pero ¿Qué dice la cuatro? El término algodón Proviene del árabe Alquín Entonces está hablando ¿Qué cosa? Como si fuera la etimología de esa palabra Entonces antes de de dar la definición podemos entender primeramente la etimología Entonces más que la tres sería la cuatro ¿No? Con eso iniciamos Y si fuera la cuatro ya eliminamos todas las demás Nos queda la B y nos queda la D Uno de esos dos sería la respuesta Vamos a ver el siguiente Cuatro tres o cuatro dos A ver Dos, profe Ya sería con dos ¿No? Miren El término algodón proviene del árabe Alquín Y arranque ¿Qué te pasaría? Su tallo es recto y ramificado con mucha regularidad ¿Y dónde quedaría? Bueno, mira Vamos a hacer dos cuatro dos ¿No? Cuatro dos Tres Cuatro dos Su tallo Y luego son plantas herbáceas más o menos leñosas El fruto es una cápsula Mira Tienes que ver acá el orden de generalidad ¿Cuál es más para ti? Como plantas herbáceas O como tallo recto Y luego ¿Qué viene? Fruto ya Más específico ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces acá sería Primero sería el cuatro Luego sería ¿Qué es el algodón? Entonces Que son plantas herbáceas Más o menos leñosas Y que estas a su vez ¿Cómo son? Que tallo recto Ramificado Con mucha regularidad ¿Y qué van a tener? Que su fruto Es una cápsula O bellota Cariacea Y oval Y al final En el Perú Esta es una conclusión ¿No? En el Perú Se cultiva el pima Y el tanguis Mira Cómo hace la relación ¿No? Entonces acá Iniciamos con un cuatro Y terminamos con Por eso es que miren Cuatro cuatro Termina en cinco Cinco ¿No? Es Ese conlleva pues A relacionarlo Pero más directamente Acá sería Habíamos mencionado Que cuando se hablaba Del algodón Va del De lo genérico Pues A lo específico ¿No? La de La de Muy bien Vamos a borrar acá Terminado ya ¿No? El algodón Muy bien Vamos Avanzados unas cuantas Porque ya nos faltan Unos cuantos minutos Hasta donde lleguemos ¿Ya? Ya Solo más lo haces En tu casa A la domiciliaria Vamos a ver acá Mira No sé si son preguntas De De Exámenes Pasados ¿Ya? Pero hemos Este Hemos hecho una recopilación Para que veas Como era La manzana Rica en vitamina C Es el título ¿No? Dice La vitamina C Es un poderoso antioxidante Que necesita el cuerpo Para estar sano Por ello debemos Consumir una cantidad Tal de manzana Para mantenernos sanos Siempre se había creído Que la manzana Contenía poca vitamina C Como todo antioxidante La vitamina C Neutraliza los radicales libres Que ocasionan cáncer Y males del corazón Ahora se sabe Que la manzana Puede tener Hasta 1500 miligramos De vitamina C ¿No? Así es la última parte Muy bien ¿Con qué iniciaríamos? ¿De qué está hablando? De la vitamina C En las manzanas ¿Con qué iniciaríamos? Muy bien Con la 3 ¿No? Siempre se había hablado Siempre se había hablado O creído Que la manzana Contenía poca vitamina C Empieza así la historia ¿No? Siempre ¿No? Luego que sigue ¿Qué es lo que viene después? Nos ponen la 3 Tenemos 3 acá 3 acá La C y la E ¿Ya? La C y la E ¿Qué más dicen? Mira Ahora se sabe Que la manzana Puede tener Hasta 1500 miligramos De vitamina C Se pensaba Que tenían Poca vitamina C Pero ahora se sabe Que tienen Más de Hasta 1500 miligramos De vitamina C ¿No? Los dos lo dicen ¿Qué más? También repiten La 1 Mira La vitamina C Es un poderoso antioxidante Que necesita el cuerpo Para estar sano Hace la especificación ¿Dónde viene la diferencia? En la 4 ¿No? En la 4 y en la 2 Si fuera así ¿Cuál sería tu respuesta? A ver Entonces acá Voy Más que nada Hace referencia A lo que sería Porque dice ¿No? Como dice acá La vitamina C Es un poderoso antioxidante Que dice la 4 Como todo antioxidante Mira Sigue ¿No? Y al final ¿Qué te da? ¿Casa? Entraría primero La 4 Como todo antioxidante ¿No? La vitamina C Sería un poderoso 4 Y por último Sería La 2 ¿No? 4 Sería la 2 Esta sería ¿No? Por ello Este es como una conclusión Por ello Debo consumir Una cantidad tal De manzanas Para mantenerlo sano Mira ¿Ves? Con el final De esto Se cierra todo Él Sería Emilio Emilio Vamos a ver Vamos con los zánganos Y obreros Acá está Listo Seguimos acá Mira Zánganos y obreros Se supone que están hablando De abejas ¿No? Las abejas Tienen estos Y ese tipo De Su diferencia ¿No? Dentro de su organización Dice Están obligadas A pasar la noche En el umbral De la columna ¿Quién? Salida de los zánganos Gordos y pesados De sus amplias celdas Tres Al anochecer Cuando regresa De su visita floral Las obreras No encuentran Sitios donde alojarse Cuatro Los zánganos Recorren la colmena Y la colma ¿Con qué empezaría? Dice que los zánganos ¿No? Son los que paran durmiendo Y las abejitas Son las que Tienen que hacer Todo el Todo el trabajo A ver Dime ¿Qué sigue ahí? ¿Qué sigue ahí? A ver ¿Qué me dices? ¿Con qué Estaríamos Empezando acá? A ver Entonces acá Muy bien Muy claro Empezaríamos Con lo que sería Con la salida De los zánganos ¿No? Así empezaríamos Salen ellos ¿No? Luego ¿Qué es lo que pasa? Tenemos cosas La C Perdón La D La D Y la E ¿No? ¿Y qué pasa acá? Vamos a ver Tres Al anochecer Cuando regresa De su visita Dice floral Las obreras No encuentran Sitios donde Alojarse ¿No? Las pobres ovejitas Las abejitas Ya no encuentran Donde se van a Alojarse Entonces O va a ser Que los zánganos Recorren la colmena Y la colmena Claro Salen los zánganos Colman esa colmena ¿No? Para que al final Las pobres abejas No tienen donde quedarse Y se obligan A pasar la noche ¿No? En el umbral De la colmena ¿No? A pasar frío Las abejas Trabajadas Muy bien Muy bien Vamos a borrar Esto que está acá Vamos ahora Hacernos La comunicación Para ser atentos A la comunicación Mira Comunicación La significación Es la idea Contenida del mensaje Que se transmite Perdón El significado Es la idea Contenida del mensaje Que se transmite La transmisión Es realizada Por medio De diferentes tipos De signos El primero Es el estímulo Con el que se pretende Decir algo a otro Los signos Tienen dos componentes El significante Y el significado La comunicación Es el proceso Por el cual Se transmite Información Ya está ¿Con qué empezaríamos? A ver ¿Con qué empezaríamos acá? A ver Vamos a ver Con comunicación ¿No? Vamos a ver Empezamos entonces Con lo que sería Comunicación ¿Ya? Muy bien Entonces estamos acá Entonces seríamos Con la Cinco ¿No? Con la cinco Empezaríamos ¿No? Muy bien Ya tenemos la cinco Ahora ¿Qué sigue? Habla de la comunicación ¿Y qué habla de la comunicación? ¿Verdad? Que esa comunicación Transmite ¿Sí o no? Entonces Dos serían ¿No? Dice La transmisión Es realizada Por medio De diferentes tipos De signos Acá lo va a transmitir ¿Sí o no? ¿Por qué más? ¿Y estos signos ¿Qué son? Estos signos Tienen dos componentes Entonces sería acá La Cuatro ¿No? Entonces si fuera así Sería Vamos a ver Entonces sería acá Empezamos con la cinco Cinco Dos Uno No El significado Ya es más adelante ¿No? Sí Entonces la respuesta igual Sería Dedo ¿No? Muy bien Muy bien Vamos por la siguiente ¿Ya? No nos faltaría Esta es la última Esta es la última Para que se me haga descansar ¿Ya? Esta es la última La cuatro Dice así Dice Mira La peor tragedia En mesa redonda La acumulación De cajas Que contenían Coetecillos Generó una serie De explosiones En cadena Este siniestro Ocurrió el sábado Veintinueve De diciembre Del dos mil uno A las diecinueve Quince Aproximadamente El fuego Destruyó cinco Galerías comerciales Que el hacinamiento De mercadería Y gente Dificultó En extremo La evacuación De las personas La demostración De un artefacto Pirotécnico Realizado por un vendedor Informal Desató el incendio Al final Se contó Doscientos setenta y siete Fallecidos En forma oficial Doscientos cincuenta Días con quemaduras Asfixia Politraumatismo Y ciento ochenta Desaparecieron O sea Ciento ochenta Desaparecieron De ese No No encontraron Nada ¿Con qué empezarías? Ajá ¿Con qué empezarías? A ver Habla de qué? De la Ticageria De mesa redonda ¿No? ¿No? Entonces Se dice que Ticageria Yo recuerdo Fue una tarde Todo el mundo Se iba Más que ayudar Se iban a Pensaban saquear Ese día En esa redonda Todo el mundo Imagínate El mayor emporio ¿No? Que había en Lima En esa redonda Empezaríamos con Que Con la dos ¿No? El siniestro Ocurrió el sábado Muy bien Ya está ¿Qué sigue? Dice Ocurrió El sábado ¿De qué habla? El fuego La demostración La cinco puede ser el final ¿O no? ¿Sí o no? ¿Ya ves? Mira acá Nos quedamos Tenemos acá Perdón Acá dice este La dos Mira la C Dos Y cinco Dos Y cinco Mira Ahí está la respuesta Porque lo demás Ya está eliminado Entonces dos y uno Dos y cuatro Ahí sería La continuación Del uno O el cuatro Dice Este siniestro Ocurrió el sábado Veintinueve de diciembre Del dos mil uno Aproximadamente La acumulación De cajas Que contenían Coetecidos Generó una serie De explosiones En cadena O será la demostración De un artefacto Pirotécnico Realizado por un Vendenor Informal Desató el incendio ¿No? Entonces acá Tu respuesta sería Directamente Sería la Enano Pues sí Pues no Porque en realidad Se dice que un Un señor había querido Demostrar Reventó su Su puetecillo Eso es que Antes había de Variedades ¿No? Había de todo tipo Entonces este Y ahí fue Y al final ¿No? Pues esto lo ponemos Como una conclusión Ya al final Se compró Miren jóvenes Sabiendo el inicio Y el final Podemos determinar Cuál es la alternativa A seguir Con cuál podemos Con cuál podemos Utilizar Que le da coherencia Pues al texto Por eso que siempre Tenemos en estos ejercicios Tenemos lo que sería El indicador Llámese El título ¿No? Que va a indicar Que nos va a Posibilitar Cuál es la direccionalidad De este texto Este es un texto Cualquiera Solo que tenemos Que darle ¿Qué cosa? El orden Correpo Muy bien Jovencitos Ya creo que De la salida Descansar ¿No? Para poder Ya hacer Más actividad Muy bien chicos Entonces